Kimi Hello Hola chicos, como estan? Bueno, en este exacto momento estoy en la calle Estoy yendo ir a comer en un restaurante que siempre voy Siempre Que es muy barato y bueno Hoy tengo ganas de comer Kinchibok Bokumbap Que Ah, la coreana Que es exactamente Arroz frito Con kimchi Bueno, en el video de hoy Mientras voy para allá Les voy a contar Mucha gente me pregunta ¿Por qué dejé Argentina así de la nada? Y me vine a Asia ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y hoy se los contaré Yendo para allá Mostrando un poquito acá de las Calles de Corea Del barrio donde estoy Que se llama Silin Ok Bueno, se lo cuento Un día de julio, yo estaba en mi casa Y mi amigo me llama Diciendo aparte Acerca de una oportunidad De trabajo en Filipinas Que él se iba Y el otro chico ya se iba En unos días Mi otro amigo Y que era una oportunidad muy buena Yo siempre quise Yo siempre quise venir a Asia Y no tenía las oportunidades Bueno Empecé a hacer todo el proceso Tardó la verdad que un montón Como saben Yo me fui a Brasil primero En Brasil Me quedé como dos meses Antes de Venir a Asia Hasta que nada Me vine El laburo en sí Es Casino online En Argentina En Argentina Si hay casino online Pero es totalmente distinto De como funciona en Brasil O sea Son empresas Mayormente Chinas Bueno La que yo estaba De la última vez Era una empresa Indonesia Pero era la primera vez Que esos indoneses Estaban Trabajando con Casino de Brasil Eh ¿Cómo se llama? No O sea Es Más que nada Soporte técnico ¿No? O sea Por ejemplo Vos Jugas Al casino online Y Si necesitas Algún tipo de ayuda Alguna cosa Entraste en contacto Y yo sería la persona Que te ayudaría Bueno Es la primera vez Que estoy hablando Acerca de eso O sea No es algo muy importante Pero para que sepan Eh Cuando llegué Si se acuerdan Yo Llegué a trabajar Cuatro días En una empresa Después de esa empresa Era una empresa Que Era de chinos Eh Ellos me trataron muy mal La verdad Entonces Así que me fui de esa empresa Me quedé ahí Ponele que Eh Cuatro días Sí Me quedé cuatro días Luego Me fui a la empresa De los indonesios En la empresa De los indonesios Yo me quedé Como dos meses Sí Hasta que mi amigo Me dijo De la oportunidad De venir a Corea Por dos meses Y me vine a Corea Por dos meses Bueno Estoy acá En la parada Pueden ver Ahí viene Colectivo Que voy a cruzar Ah Una cosa Bueno En Filipinas No se los mostré Todavía Pero Lo que sé O sea Me resulta Muy raro Es que No importa Si está viniendo El colectivo Si está viniendo El auto O sea Si o no Los coreanos O sea Esperan Que abra El semáforo Para pasar O sea Es en Filipinas Cuando esté allá Se lo voy a mostrar Como es O sea Es un quilombo Básicamente O sea Es imposible O sea No importa La gente va El importante Es ir ¿No? Nada Hoy es un día particular En Corea Eh Por lo que Hoy es elecciones En Corea ¿Está? Eh Por lo que sé Es elecciones Para nuevo presidente ¿Será que van a elegir Un presidente bueno hoy? No lo sé La verdad que Supe O sea Supe que era feriado Esa semana Supe que O sea Era La verdad No es feriado O sea Es un día No sé si realmente Es un feriado Pero En el día de hoy Van a votar Para un nuevo presidente Nada Bueno Ahí se los muestro Un poquito de la calle también Ah Acá tenemos los carteles Me imagino Que ellos sean Los candidatos A elección Son Tres candidatos Alguno de ellos Va a ganar Así que Capaz En los próximos días Vamos a saber ¿Quién fue que ganó? Eh Es un miércoles Y relativamente Y relativamente Por ser feriado Entre comillas No sé cómo funciona La verdad Cómo votan Si votan En escuelas Como en Brasil y Argentina La verdad que no lo sé Bueno Estamos llegando al Al restaurante Nada Eh Yo estaba con mi Con mi vida En Argentina Estaba trabajando Normal Y surgió la oportunidad Y simplemente vine Porque Creo Yo Pienso que las oportunidades Eh Vienen solamente una vez Y si no las aprovechamos No O sea Si no se aprovechan las oportunidades Las oportunidades Eh Vienen solamente una vez Y si no la aprovechamos Capaz En otro momento No sería Mira donde estoy ahora Mira donde llegué Ah O sea Nunca pensé Que un día estaría acá Eso pasa Me da un poco de cosa Hablar en la calle Pero o sea Nadie entiende nada Entonces Me siento un poco mejor Por eso Pero Si Me preguntan ¿Estás feliz En Corea? No sé Que se lo Contestaría La verdad que Que no O sea Vine De una forma Muy rápida Sin Mucha 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 O sea Sin Mucho plan Entonces La verdad que La estoy pasando Un poco mal Y No sé No sé No sé Bueno Acá está El Este es El restaurante Acá Y Vamos a entrar No sé si Ah Acá pueden ver Uno de los chicos De Shiny Ya vino acá Hay un cartel Con la foto de él Acá me parece A ver si da por ahora Ya vino a comer acá Comió con el dueño Ahí está ¿Quién es ese? Minho Creo que es Minho Déjame ver si se puede grabar acá Bueno acá pueden ver la foto Del de Shiny Que vino a comer acá Es muy chiquito el restaurante Vino a grabar justo debajo de la televisión Pero lo que pasa es que del otro lado hay otra persona Así que No quería Molestarla Pero Nada Pedí Pedí Un kimchi Un pap Y arroz frito O kimchi Como se lo dice Y Nada Ya vine acá O sea Muchas veces Son muy buena onda Y es muy barato Antes de comer Te dan Esa fruta Que la verdad No sé exactamente qué es Y kimchi también Para Para comer Y hay agua Que te puede servir Para comer Bueno Se lo voy a agarrar un poquito Voy a agarrar agua Bueno Acá ya tengo un agua No sé si habla esa Pero en corea Inglés Es muy malo Es muy malo O sea Casi no habla Es algo Es muy difícil que lo vean O sea Mucha gente Sí puede hablar Capaz puede entender Pero Para contestarte Te van a contestar Siempre en coreano Siempre en coreano No sé exactamente Qué es eso Lo saben En nombre Me lo pueden decir Es muy bueno Pero es muy bueno Es muy bueno Todos los restaurantes Ya lo dan King Chi antes a mí no me gustaba Y ahora Es lo que más comento Y ahora Es lo que más comento Acción No, un día normal Y La verdad no sé mucho que decir Solo hacer lo que quería contar Un poquito Hacer algo de contenido Pero Pero En unos días ya me voy Entonces Se va pensando ¿Será que aproveché? Tanto Como Pudiera haber aprovechado Tal vez sí Tal vez no Pero Pienso que Corea Nunca va a salir de acá Hay Hay Esa Mira Ay, lo hermoso Es el arroz frito Bien Huevo Pedí que Pongan Queso aparte Tiene siempre Una Ensalada Y acá creo Eso creo que es Ay ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo del nombre De nada Pero Es Ay ¿Para qué voy a buscar? No mentira No voy a buscar Abacaxi En portugués Bueno Si saben lo que es abacaxi En portugués Es eso Y Digo Nada La verdad que Me quedo pensando Que Realmente pasó muy rápido el tiempo Ya me tengo que ir Y Me quedo Me quedo triste por irme Sí Pero también Me quedo pensando Muchas oportunidades están por venir Corea no va a salir de acá Puedo ir Puedo volver La relación acá Con la gente O sea Mucha gente pregunta Que onda Dice este amigo coreano O eso La verdad que no Porque Los coreanos Son Muy ext... No sé No sé Son muy amigables Pero No tuve la suerte De conocer las personas ciertas En el lugar A donde estaba ayudando Mi amigo Al principio Me trataban re bien Y después Fueron Los más traicioneros Que ya vi en la vida Así que Me da un poco de cosa Y No es la primera vez Que me pasa Mucha gente dice Ah, tienes complejos Y todo eso Puede ser que sea un complejo mío Pero es lo que pienso en mi cabeza Y Nada Se los vemos un poquito más Muy bueno Bueno Voy a comer Voy a comer Y cuando termine Se los muestro un poquito más Acá por el bar Nada, ya estoy en la calle Justo Vi una amiga pasar Vino Y le mandé un mensaje Preguntando Estás acá cerca Creo que te vi Y me dijo Sí, soy yo Así que me vine a encontrar Nada Voy a caminar un poquito Acá por el barrio Se lo voy a mostrar un poquito Ese barrio Aparte de otros Hay muchos extranjeros Porque Es cerca de la Universidad de Seúl Y entonces Mucha gente vive Acá cerca Pero No es exactamente Un barrio De extranjeros El barrio de extranjeros Donde hay Demasiado Es Itaewon Que ya fui un par de veces Y que Antes de irme Voy a tratar de Intentar grabar Alguna cosa por allá Allá tiene otro restaurante Que me gusta muchísimo Que venden Yajamyan Yo quisiera ir Allá Today Perdón Son muchas Son muchas lenguas en mi cabeza Yo quisiera haber ido allá hoy Pero A la hora que yo Ahora En este exacto momento A las Cuatro y pico de la tarde Estaba cerrado Volví a las seis Me parece Y Nada No sé mucho que hablar Pero Estoy tratando de Hacer nuevos videos Todos los días Entonces Algo Algo va a salir ¿No? A ver si lo voy a mostrar al restaurante Está allá adelante Todavía Eh Mucha gente me pregunta ¿Qué onda los coreanos? La verdad que son muy lindos La verdad que son muy lindos Yo como Una buena Trola Escuchar Amor de Trola Hubiera grabado acá por las calles con los coreanos Dios mío Dios mío Pero No sé Son muy lindos Pero son muy complicados La vida cotidiana La vida Real Es muy distinta Que Los dramas Que ven En televisión En Netflix Otra cosa Es totalmente distinto Voy a mostrar el restaurante ese Y voy a tratar de ir a un parque que hay acá cerca Si está Si está Si no hay mucha gente Me voy a sentar en un ratito Y voy a grabar otros videos para ustedes Ahí se los muestro Ahí va el restaurante Desongkak Desongkak Gak Gang Desonggang Desonggang Estoy tratando de aprender O sea Aprendí Pero es muy distinto para mí Por ejemplo Acá pueden ver Seng Il Papsan Seng Il Papsan Seng Il Papsan Es muy Ahora si está abierto Mira Será que nunca cerró Y es un restaurante que vende Yaya Mian Que es lo que a mí más me gusta Y al lado tiene esa pizzería Ahí está el parque Si hay mucha gente en el parque Así que creo que Será que voy Ok Creo que voy al parque que está cerca de mi casa Ah Acá hay más De los Para votar Ahí le pregunté a mi amiga Le dije Ay pero no soy Y me dijo No Son cuatro días que se pueden votar Así que Hasta el sábado Hasta el domingo se puede votar Tengo un look muy coreano Que es Viste que cuando estás en un lugar hace mucho tiempo Agarrar la costumbre de ellas Y ya tengo la costumbre de salir Mira así en la calle Tengo OJ Comedia Con una campera Cualquiera O sea Hoy me puse la La remera de La camiseta de Argentina Que hacía mucho que Que no la ponía Y Y así o sea Sale normal Muchos salen en el Frío frío Que hace mucho frío Con nieve Solamente en OJ La verdad que No sé cómo pueden No mueren de frío Pero bueno Ya se lo voy terminando ese blog por acá Pudieron ver un poquito del barrio Todavía me faltan algunos días Así que voy a tratar de grabar un poquito más Voy a tratar de ir a otros lados Hay un lugar que quiero mucho ir Pero no sé si me da el tiempo Pero Nada voy a intentar Si no A fin de año O el año que viene Volveré a Corea Y Podré grabar Acá atrás tengo un Q Que es una conveniencia Quiero mucho ir a grabar también Eh En Q En 7-Eleven Y hay también GS 24 No 25 Que son Tiendas de conveniencia Yo quisiera tomar un smoothie Acá en Mega Coffee Ahí se los muestro Pero la verdad que ellos no hablan muy bien O sea No hablan nada de inglés Y el Y el Totem No hay la opción de pagar en En cash Así que Es muy famoso acá Mi amigo dijo que ese tipo Que es el La persona que hace Es la cara Es la cara ¿No? Del Del café Es un futbolista Coreano Pero la verdad que no lo conozco Ay es muy lindo todo Como voy a extrañar Corea Si ahora sí A ver si consigo comprar Y si me sale bien Y si me sale bien Es muy chiquito Va Tiene otros menores Y ya tomé acá Y es muy rico Acá tiene Todos los cafés Que venden Lo que yo pedí Fue ese Strawberry Your Good Smoothie Que es muy rico Que es muy rico Este es un concierto Que va a haber Del Mega Café La verdad que Conozco Oh My Girl Y los otros no lo conozco ¿Cuándo va a ser? O ya fue No sé Está todo en coreano Bueno chicos Acá tenemos mi smoothie Y nos vamos afuera Ay yo tomaba todos los días Ese colectivo Ya nos vamos porque Se están dando Muchos derechos Autorales Para mi video La verdad que es muy rico Acá hay tipo de un No es un parque Es un lugar Que está lindo Aprovechando que esté por acá Se lo voy a mostrar Porque no sé si Voy a venir Para estos lados Después Capac que sí Pero Ya que estamos Y es acá la vuelta Se lo voy a mostrar En ese exacto momento Así que paramos Lo que a mí más me gusta Es caminar Y ver a la gente En su día cotidiano Saliendo Haciendo sus cositas Como si nada Bueno acá es Ahí Cambio la cámara Es Es No sé si es un memorial De ese tipo Que está ahí sentado Acá tiene No, no es acá Pero Acá tenía la foto A ver Es acá Ah, sí La verdad La verdad que no sé Si alguien que está viviendo Sabe Quién es esa persona Me lo dicen Está muy lindo El lugar Él está acá sentado Hay dos chicas ahí con él Bueno Y finalizo ese video Por acá Voy a tratar de buscar Ahora Una plaza Para ir Y estar un ratito Porque La verdad que hace un poco de frío Pero no mucho Pero No quiero volver a la casa Y tengo muchas cosas por hablar Así que Me voy a sentar en la plaza Y aprovecha que ya Estoy con las ganas Ya lo estoy grabando Voy a grabar todo Así que Contratame Mega Bueno Si te gustó Da like Comenta Compartir No te olvides de comentar Suscribirse al canal Si sos nuevo acá Y Nos vemos en el próximo Bye